Se vacunan contra la influenza y el COVID para estar protegidos en invierno. Algo preocupados también por el virus de la gripe aviar, tras la primera persona contagiada en Chile. Me preocupa que se agrave más la situación y que suceda lo mismo con COVID, por ejemplo, que termine en una pandemia. Por todo lo que escuché, yo ya venía a vacunarme el viernes, ¿no? Dije, voy a ahorrar tiro, tengo tiempo, me vacuno. Un hombre de 53 años, de tocopilla, con síntomas de una influenza grave, activó de inmediato el protocolo. Todos los casos de neumonía grave se los busca el agente causal, que en este caso fue influenza, y al no poder tipificarlo se envía al Instituto de Salud Pública, donde se detectó que se trata de un virus H5, que es el virus aviar. Hospitalizado en un hospital regional de Antofagasta, en estado grave pero estable. Se está realizando en este momento el estudio de epidemiología para ver dónde fue el contagio de esta persona. Hombre que tendría aves en su patio. Desde el inicio del brote a fines de 2021, la Organización de Sanidad Animal ha reportado más de 200 millones de aves muertas y sacrificadas. El virus afecta a Asia, Europa, América. En Chile hay 14 regiones con casos activos, decenas de especies infectadas y miles de animales muertos. Se puede producir el traspaso de personas que toman contacto con aves contagiadas o aves muertas por este virus que puedan producir una enfermedad. Lo que no se ha reportado es que exista un traspaso de humano a humano de este tipo de virus altamente patogénico. Puede infectar aves, mamíferos y esos animales a una persona, aunque con baja ocurrencia. La OMS registra cerca de 900 humanos infectados por animales en los últimos 20 años. Más de la mitad ha muerto virus que aún no logra pasar de una persona a otra. Si uno encuentra un animalito, no hay que acercarse. Sobre todo si se ven animales y aves que están enfermas o muertas, que están alrededor de la playa. Tener mucho cuidado, no manipularlas, no tocarlas. Tener cuidado con las mascotas porque sabemos que estos virus también pueden eventualmente infectar diferentes tipos de animales. En caso de cualquier cosa usted encuentre un animal, un pájaro o que lo vea deambular, no. Pero hay una cosa, avise al sal. Para alertar de aves afectadas existe un call center, también un WhatsApp que funciona a las 24 horas. Y para animales marinos, al número 800 de Cerna Pesca. En poco más de un año se han informado 10 contagios de personas en distintos países, todos causados por animales. En Chile se confirmó el caso número 11.